Mister, yo ya estoy harto, eh. Cada vez que toco pelota, Messi me mira mal si no se la paso. Mister, ¿me está escuchando? A Guardiola le quedaban mejor las americanas que a ti. Ay, Dios. O sea que es verdad lo que dice la prensa de mi partido de ayer. Villa ha desaparecido. Joder, no me pueden ver. Soy como el niño raro ese de la película de Willis, que se ha acabado por la boca. Perdona, perdona, no t'estava escoltant. És que estic enganxat a la cançó aquesta, Stronger. El que no et mata en Grisha. Sí, digues, 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 que volies. Que Messi me mira mal si no le paso la pelota. No, bueno, això ho has de parlar amb qui mana aquí. I qui mana aquí, tu, no? Sandro Rossell? El Club Bilderberg. No, no. Em sembla que no saps com funcionen les coses aquí. Jo només sóc un conseller. Seu, seu, sisplau. Villa, villa, villa. Venís a mi despatxo el día del bautizo de mi hijo y me decís que no me quieres pasar la pelota. No, yo lo que quiero es jugarla sin que me mires mal, que me mires peor que Ocil. ¿Pero qué hice yo para que me tratés así? No recuerdo la última vez que me pasaste una pelota en condición. Yo te pasé unas cuantas. Ah, pero ¿y el jugaste? Bueno, es muy bueno, Don Messino, eh. ¿Pero que cómo quedó en Messi, no? ¿Pero esto qué es? ¿Quién manda en el Barça? Messi? Villa, fill, el Barça mana qui marca gols. I qui no, doncs... Zapato de cemento y el río mediterrani. Eh, perdoni, padrino, però el mediterrani no és un riu, és un mar. No, sí, i un riu també, la mar de bonic, amb una desembocadura preciosa. Villa, mira, el Barça és la família, i el Messi n'és el padrí. I si el padrí diu que li passis la pelota, tu... Se la paso. Muy bien, muy bien. Veo que vas entendiendo. Ahora podés besar a tu vecino, irte a casa. Es buen chico, pero para que no se lo olviden, ponle una cabeza de caballo en la cama. No, no, no ens queden caps de caball, se'ls va a menjar tots a la porta.